Bacalao con Papa Bacalao con Papa Bacalao con Papa Yo siempre te pido negra Bacalao con Papa Yo siempre te pido negra Bacalao con Papa Tú nunca me haces negra Bacalao con Papa Siempre a mí me gusta negra Bacalao con Papa Tampoco me sirve negra Bacalao con Papa Bacalao con Papa Bacalao con Papa Bacalao con Papa Oye negra, negrita del alma Yo siempre te pido arroz con bacalao Pero no sé si ya tienes tiempo viviendo conmigo No sé por qué no aprendes a hacer la comida que a mí me gusta negra Pues mira, te lo voy a enseñar, aprende Porque si es así, dice Se pela la papa, se corta la papa, se fría la papa Se hierve la papa, se troza la papa, se coce la papa También bacalao Se pela la papa, se corta la papa, se fría la papa Se hierve la papa, se troza la papa, se pone la papa También bacalao Pero eso no es todo negra Te voy a decir la comida que a mí me gusta Lo que se usa todas las tardes allá en Costa Grande y Costa Chica Desde luego, en nuestro estado de Guerrero Y parte de Oaxaca, negra Y dice así Te lo voy a cantar Y dice negra, va Y dice Ay, yo quiero, yo tengo, yo quiero, yo tengo mucha hambre Yo quiero comer arroz con pecao Y chile machucao, arroz con pecao Y chile machucao, arroz con pecao Chile machucao, arroz con pecao Y chile machucao, arroz con pecao Un caldo de cuatete, un caldo de cuatete, un caldo de cuatete Cajete, caldo de cuatete, cajete, caldo de cuatete, cajete Con plátano macho, con una memela, con una memela, sí señor Con una memela echada a mano, con una memela Arroz con pescao y chile machucao frijoles, guisao, tal vez ancochaba Un ramo de guaje, un ramo de pijo Arroz con pescao y chile machucao, donde se acuesta tanto Amanece entreón, desacuentando Comiendo coatete, comiendo coatete El coatete es mejor, el coatete es mejor El coatete es mejor que una carne de cucha Carne de cucha chistarrón con pelo Un caldo de iguana, un caldo de coatete Un caldo de iguana, un caldo de cuatete Un caldo de iguana en chile verde Caldo de cuatete en chile verde Caldo de iguana en chile verde Caldo de cuatete en chile verde Para cruda, para cruda, para cruda Me lo quito con los huevos de tortuga Para cruda, el cuatete, el caldito El cuatete, el caldito, el cuatete El caldito de cuatete En cajete, el rompecatre El cuatete, quiebracatre El cuatete, quiebracatre, claro que sí Y también Un ramo de guaje y un ramo de pipisa De papa loquelite Pa' que nos quitemos el aire de delante de la barriga Y ahora el sabor de los metales Con Germancito, el mono y el zacate Y dice, 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 y dice Para San Pelo de las Flueyas, a donde comen mucho costete Allá, en Costa Chica Y para el amigo, el moreño Allá en el cuartel de Cojo, en Puerto Marquez Allá, en Puerto Marquez